Durante tres días, Sonzón fue sede de Antioquia Vive la Música, la danza y el teatro. Aproximadamente 500 artistas del oriente del departamento se dieron cita en el municipio en una muestra artística sin precedentes. El día sábado, para el cierre del evento, el gobernador Aníbal Gaviria hizo presencia en el municipio, donde aseguró que en su administración la cultura no es la cenicienta. Es una alegría muy grande empezar este ciclo de Antioquia Vive la Música de encuentros subregionales por el oriente. Y por primera vez en la historia de Antioquia Vive la Música vamos a tener nueve encuentros subregionales, uno en cada subregión, pero además vamos a tener un encuentro en Bogotá, vamos a tener un encuentro en Medellín y vamos a tener un encuentro en el marco del Carnaval de Vida en Urabá entre el 19 y el 23 de julio. Entonces, además de eso, al final de los nueve subregionales vamos a tener un encuentro departamental, o sea, Antioquia Vive la Música, la danza y el teatro más fuerte que nunca este año 2023. Desde que el Festival Cultural agrupa la danza, el teatro y la música, es la primera vez que se lleva a cabo en el municipio de Sonsón. Para el municipio de Sonsón la Dirección de Cultura es muy gratificante que desde el Instituto hubieran elegido a Sonsón como escenario para este magno evento, porque sabemos, para nosotros los artistas, Antioquia Vive la Música, la danza y el teatro es el evento grande que hace el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia con la gobernación, y tenemos alrededor de 500 artistas, empezó desde el jueves con las obras de teatro, ayer con música y danza, hoy hoy pasado también se culmina con música y danza, tenemos mucha variedad de grupos sinfónicos, grupos de rock, igual que danza moderna, danza de salón, danza folclórica, entonces hay mucho por ver, hemos tenido muy buen público, Sonsón siempre se ha caracterizado por ser un buen público para los eventos culturales, entonces no pues muy contentos de que el municipio sea el anfitrión de este gran evento. Para los artistas y participantes es grato saber que espacios como los de Antioquia Vive la Música, la danza y el teatro se vuelvan a realizar y más aún cuando hacen presencia en la región. Ya hicimos la obra, a los niños les fue muy bien porque es un grupo de proyección infantil, les fue muy bien en el escenario de Sonsón, el público muy receptivo, vinieron de algunas instituciones educativas a presenciar la obra y se comportaron muy bien y tuvieron mucha receptividad. Este proceso tiene otras obras antes, ha trabajado títeres, trabajamos toda una unidad de títeres antropomórficos, trabajamos también una obra que se presentó en el Antioquia Vive del año pasado, que se llama Controversia en los colores y ya tenemos esta nueva propuesta que se llama Mambrú, se fue a la guerra, que es la que presentamos acá en el municipio. Pues desde la parte de los músicos, tanto de los profesores como también los alumnos que estamos participando, es una inmensa alegría poder hacer parte de estos espacios nuevamente después de tanto tiempo, tanto pues como para la experiencia de uno musical y personal, como para la experiencia también de los estudiantes. Esto también es como crecimiento personal y también pues como músicos que formen parte de esto, también pues que tienden a interactuar con otros músicos, con otras personas, entonces de compartir experiencia, digamos que ahí se teje algo muy interesante y muy chévere para esos procesos.